Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Se llevó a cabo la décima tercera entrega del Premio Nacional del Altruismo que entrega la Fundación del Dr. Simi AC. Se llevó a cabo la décima tercera entrega del Premio Nacional del Altruismo que organiza la Fundación del Dr. Simi, el que busca reconocer la labor altruista de las organizaciones de la sociedad civil, así como los actores que participan en esta incansable labor. Desde el año 2003, el brazo asistencial del grupo Por un País Mejor reconoce con los galardones por un país mejor y unidos para ayudar el compromiso de las instituciones y personas que trabajan en favor de grupos vulnerables. Este año se entregaron más de 2.5 millones de pesos en premios. Hoy, con gran orgullo, quiero expresar un reconocimiento pleno a nuestro líder Víctor González Torres, quien con su trabajo, disciplina y talento logró avanzar en el mundo de los negocios y paralelamente asumiendo un gran compromiso y responsabilidad social de enorme trascendencia para México. Mostrar un corazón abierto y generoso es la oportunidad de solidarizarnos con los que menos tienen. En el grupo Por un País Mejor, responder a los que menos tienen es cuestión de principios y compromisos legítimos que hemos asumido desde 1994 y que a través de la fundación del Dr. Simi hacemos llegar a los diferentes sectores de la población mexicana que viven en condiciones de vulnerabilidad pero siempre actuando de manera altruista con una asistencia social corresponsable. Este momento de crisis en nuestro país es la oportunidad y el reto para entrar en acción. Debemos emprender estrategias que nos toman a actuar de manera eficaz para entonces poder ayudar a los demás. El premio Por un País Mejor se concede a hombres y mujeres con alto sentido de compromiso social que cuenten con una trayectoria constante en beneficio de la sociedad. Y el premio Unidos para Ayudar otorga incentivos económicos a aquellas organizaciones que realizan labores ejemplares con servicios de atención, apoyo, capacitación y rehabilitación en favor de los que menos tienen. Agradezco al contador Víctor González por el apoyo y por el cariño hacia los que menos tienen. Amigos, algún día yo lloré porque me sentía sola en la lucha, pero esta noche me falta la emoción saber que somos muchos los que estamos luchando por un país mejor. El evento fue encabezado por don Víctor González Torres, presidente de Grupo Por un País Mejor, ante más de 1.500 invitados. Este concurso de carácter nacional cuenta con tres etapas, una que define a los ganadores mediante 40 certámenes estatales en cada delegación de fundación del Dr. Simi y AC. La segunda, donde los triunfadores estatales confrontaron sus proyectos y resultan 10 finalistas. En la tercera, un jurado compuesto por dirigentes del Grupo Por un País Mejor selecciona a los cinco finalistas nacionales de cada categoría. ...es que realizamos esta labor, sabiendo que la recompensa la tenemos de lo alto, ya que muchas veces nuestro trabajo pasa desapercibido, porque es un trabajo de promoción de la dignidad de la persona. Educación y Desarrollo Indígena de Chiapas AC y Doña Jovita Godínez Alonso, originaria de Michoacán, resultaron ganadores en la gala de la décimo tercera entrega del Premio Nacional del Altruismo. Informó para Anunciación TV, Eduardo Chiu. Olimpiadas Especiales es un movimiento el cual promueve a que las personas con discapacidad intelectual puedan convertirse en atletas en un ambiente de respeto, integración y bienestar. En una cena de gala se dieron a conocer los resultados y algunos de los atletas que participaron en las pasadas Olimpiadas Especiales que se llevaron a cabo en Los Ángeles, California. Olimpiadas Especiales, más que un evento, es un movimiento. O sea, como tal, llevamos Olimpiadas Especiales al movimiento que se está generando con todos los atletas con discapacidad intelectual. No tanto el evento de las Olimpiadas, sino el movimiento de Olimpiadas Especiales. Esta cena de gala presenta una serie de imágenes y de información de lo que pasó en los Juegos Mundiales de Los Ángeles donde participaron 96 atletas nuestros, pero con una prueba y un testimonio de 30 atletas que participaron allá en los Juegos Mundiales y que traen sus medallas y que pueden verles las caras y que pueden decir oye, apoyó un movimiento y aquí están los muchachos, aquí están los chavos, aquí traen sus medallas. Este movimiento busca integrar a la sociedad a personas con discapacidad intelectual dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad, creando una sociedad cada día más incluyente y tolerante. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy, realmente para Olimpiadas Especiales en América Latina y para el movimiento en general. Es un placer poder contar con aliados y con personas como ustedes que por segundo año consecutivo muchos de los que están aquí presentes nos acompañan. Y yo estoy aquí con Andrés, estamos con esta pelota roja y es porque en Special Olympics sabemos del poder que tiene esta pelota. Quizás para muchos sea solamente un equipamiento deportivo o un juguete, sin embargo para Olimpiadas Especiales y esta pelota va mucho más allá. Es una invitación para que vayamos a la cancha, es una invitación para que podamos conocer a nuestros atletas de Olimpiadas Especiales y podamos compartir con ellos una oportunidad. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Escuela Miral Sociedad Civil, la primera escuela solidaria para invidentes y débiles visuales en Texcoco. Se realizó la presentación formal de la Escuela Movimiento de Invidentes para su Rehabilitación Académica y Laboral, Miral, que es un proyecto altruista en apoyo a las personas con alguna discapacidad visual de escasos recursos. Pues acá en Texcoco no existía nada para rehabilitarme. Tuve que ir a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional para Cierros. Y ya después de que me rehabilité, aprendí el RAI, de todo lo que fue necesario, regresé para acá, me dediqué a trabajar en todo el campo cultural, pero después, hace seis años, me entró el, digamos que la motivación de crear un, algo para mis compañeros invidentes, una alternativa para rehabilitación. Pero Miral, este proyecto viene desarrollándose desde hace seis años, de manera voluntaria, de manera altruista, nos ha costado mucho esfuerzo, pero ya son seis años en que se han beneficiado a muchas personas. Muchos compañeros se han ido, otros han llegado, y esta actividad es así, van, vienen, pero finalmente siempre se lleva a un beneficio el aprendizaje de la lectoescritura braide, la rehabilitación física, pero sobre todo se lleva a la recuperación de la autoestima. En muchos de los casos, cuando se pierde la vista, siempre se cae en una etapa de depresión muy complicada, y en esas etapas es donde estamos nosotros, y simplemente con la convivencia entre nosotros, a la que le llamamos terapia convivencial, empieza a recuperarse la autoestima, empieza a resurgir el espíritu de lucha de cada uno de nuestros compañeros, y empiezan a entender que perder la vista no es el fin de la vida, es simplemente una transformación para volver a vivir, pero de otra manera, en estas condiciones. Dentro de esta escuela, las enseñanzas se enfocan en la recuperación permanente de la autoestima, la rehabilitación física y mental, así como la defensa de los derechos del invidente dentro de su entorno social. La Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos organizó el 23º Día de la Filantropía, en el que se premiaron a una filántropa voluntaria y una institución. La Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos organizó la edición número 23 del Día de la Filantropía, en el que se premiaron a una filántropa voluntaria y a una institución. Tiene una organización que puede estar trabajando para y con ellas, que ha sido muy importante para mí, darme cuenta que no estoy solo. Cada uno de los que estamos aquí, cada persona, conformamos un conjunto. Una de las cosas que nos tienen aquí es trabajar por nuestro país, trabajar por México y con México, por los mexicanos. Y es ahí donde de pronto viene a mi cabeza esta frase, cada cabeza es un mundo. Y es algo muy común de escuchar. Y creo que ahí está la clave. Todos los días mi propósito es cambiar en la cabeza de alguien más un poquito el cómo pueden ayudar. Antes de la premiación se llevó a cabo una conferencia magistral impartida por el contador público Rogerio Juan Casas Alatriste, llamada La importancia del fortalecimiento institucional de las OSCs para alcanzar la sostenibilidad, en la que explicó el cambio que han tenido las OSCs durante 23 años. Para finalizar el evento se entregaron los premios 2015, a la filántropa Alejandra Karin Alemán por su trabajo con niños y su educación, a la voluntaria Carolina Silva Oseguera por su labor con enfermos, y a la Fundación Becar IAP, quien ha trabajado con numerosas instituciones educativas en México. Vale la pena. Este proyecto es de tal envergadura que hay que apostarle la vida. Entonces hicimos un equipo de primera. Llevamos este año trabajando muy duro. Hemos reintegrado el patronato, invitando a gente de primer nivel que está aquí, que con su talento nos va a servir muchísimo. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!